Buen día, amados maestros. Son las diez, manas diez, y percibo el toquecito en el hombro como para conectarme. Quedo esperando con todo amor a ver quién necesita transmitir un mensaje. Otra vez se me presentan no sé cuántos. Amados maestros, no los puedo canalizar a todos a la vez. Así que, por favor, adelántese el que quiere o necesita hablar. Bueno, tienen que decidirse. Así no puedo. Soy Kirael Alexis. Nos hemos decidido. Cada uno quiere aprovechar y transmitir, pero no todos al mismo tiempo. Tienes razón. Pero me alegro mucho que hay esa voz tuya. Espera un segundo. Bueno, parece que vamos a tener que pedirle al arcángel Rafael que intervenga un poco. Porque no hay ningún motivo para que tengas ese problema con la voz. Y no vamos a permitir interferencias extrañas que puedan influir en las canalizaciones. Bueno, dicho esto, vamos al tema que quiero tratar. Todos ustedes saben que en este momento están entrando al planeta un cúmulo de energías. Energías sumamente fuertes que incluso a muchos los voltean. Porque, por un lado, están surgiendo del fondo de cada uno todas las cosas que tienen que ser solucionadas todavía. Y esa es también una de las razones por las cuales repentinamente a su alrededor hay tantas señales de enfermedad, de problemas de lo que llaman cáncer, problemas de caídas y fracturas, de toda índole. Todo ello tiene su significado porque son enseñanzas y cosas que todavía tienen que solucionar en su vida para poder enfrentar bien, libres, limpios y plenos de amor y luz los tiempos venideros del gran cambio. El gran cambio ya está en marcha. No es ya una cosa futura como hace años cuando empecé a hablar de él. No, ya estamos en medio del gran cambio. Porque no es que uno dice, bueno, se produce de la noche a la mañana. No, mis queridos hermanos. Es una cosa gradual. No es que hoy es verde y mañana azul. No es así. Es paulatino. Porque los cuerpos físicos de ustedes tienen que ir cambiando y lo están haciendo. También tienen que hacerlo sus cuerpos emocionales, espirituales. Porque justamente ahí está que cada vez es mayor la toma de conciencia que tienen que tener de lo que realmente está ocurriendo y de lo que se espera que ocurra. De todo lo que tienen por delante, digamos. Sí, tengo que usar esas palabras que son ajenas a mi dimensión. Pero para que ustedes me comprendan es necesario usarlas. Porque ustedes todavía viven en una dimensión que tiene pasado, presente y futuro. Y en ese sentido les quiero decir también, no se detengan en el pasado. Las cosas del pasado que hay que liberar todavía se van a ir presentando. Libérenlas con amor. Abrácenlas y suéltanlas. Y el futuro también vendrá. Pero lo importante, y recalco acá, lo importante es que vivan en el ahora. Si el ahora es tumultuoso, vívanlo tumultuoso. Si el ahora es soleado, vívanlo soleado. Es decir, que aprovechen cada momento, cada instante, cada segundo de su vida. Porque dentro de ese segundo hay belleza, hay amor y hay avance, hay evolución. Entonces, cuanto más tomen conciencia de que cada segundo es significativo, tanto más fácil y mejor será su propia evolución. Y a medida que cada uno de ustedes evoluciona, también van a ver que les va a ser más fácil ayudar a los hermanos que están todavía más atrás en el camino. Ustedes, los que se llaman trabajadores de la luz, están al frente, porque ya hace más tiempo que están conscientes de quiénes ustedes son, aunque muchos todavía luchan con eso. Y les quiero decir algo. Sí, yo sé que la canal ha manifestado quién es ella realmente. Pero, queridos hermanos, no es de máxima importancia saber, ay, otra vez, querida Alexis, realmente vamos a tener que intervenir para que esto no se siga produciendo. No hay motivo para que de repente se te acabe la voz. Estas son interferencias que te vienen de afuera y vos bien lo sabes. Muy bien, esto también hay que cortarlo. Lo que estaba diciendo es que, aun si ustedes no saben realmente quiénes han sido, si fueron Napoleón o un indígena o lo que sea, que se les ocurra, no importa. Ustedes son seres divinos y cada uno es una parte de todo lo que es. Entonces, cada uno de ustedes contiene esa chispa divina y eso es lo importante. Es lo importante de tomar conciencia que ustedes son seres divinos que están desempeñando una labor para el Creador. Si saben más de sus antecedentes, bien, pero no es necesario que todo el mundo sepa quién ha sido. Cuando a ustedes les surgen estas dudas, simplemente piensen que son seres divinos que están en una misión aquí en el planeta en este momento, una misión que ustedes mismos han elegido. Nadie les ha forzado. Ustedes han elegido venir en este momento para estar aquí y ayudar. Eso es lo que tienen que pensar. Y con esto, para no agobiar más a este canal, les mando todo mi amor y toda mi luz. Tomen conciencia de quiénes son. Yo soy Jirael.